Nací moreno Son muy fácil de entender Cantando voy Haciendo el mundo feliz Yo soy candela que pa' los pies Hasta morir Nací moreno Porque así tenía que ser Y en mi cantar Te voy a explicar por qué Yo nací Y mi mere fue la rumba Y mi padre lo apodaba Van Guahuancó Me bautizaron Con tres toques de conga En un manantial de sabor Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé de Van Guahuancó Señores nací moreno Soy moreno con sabor Por eso yo fui llamado Con tres toques de tambor Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé de Van Guahuancó El día que nací yo Nací de la rumba Y en la fila del bautismo cantaban Cantaban los ruiseñores Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé de Van Guahuancó Con roca no me venga Yo me he hecho un candelero Pa' yo poderme alumbra ¿Por qué? Porque yo malo no quiero Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé de Van Guahuancó Moreno soy que estoy aquí Yo soy italiano que pa' los piedras tal morir Música Timba, timba, timbero Timba de comasó Lo que hasta llego sin ganas Lo traigo con mucho amor Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé de Van Guahuancó Moreno soy, Moreno soy, Moreno soy Y cantando siempre voy Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé de Van Guahuancó Mi tierra linda Cuanto te quiero Yo a ti te canto Mi sol entero Música 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 Porque nací de la rumba 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 Porque no sirve la culpa